Vamos de inmediato hasta Cusco, hay información en vivo con nuestro compañero Raúl Cabrera porque ayer familiares de quien fuera el alcalde de Espinar, a quien vemos en imágenes el exalcalde, el señor Moyohuanca, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias, con el torso desnudo es lo que han dicho algunos de sus familiares y además atado a un cerro ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo que la familia presume tras la muerte del exalcalde? Entonces nos lo cuenta Raúl Cabrera a esta hora de la mañana, buenos días Raúl, bienvenido Buenos días Vicky, buenos días Claudia, efectivamente como indicas el día de ayer, pasado el mediodía fue encontrado el cuerpo del exalcalde, dos veces el exalcalde de la provincia de Espinar hablamos del señor Oscar Moyohuanca, se encontró a 300 metros de su vivienda en el distrito de Palpata hay bastante hermetismo, entendemos que la policía de investigación criminal ya se encuentra en el lugar se ha acordonado este espacio, todavía no se ha informado, no se ha señalado ningún detalle sobre el deceso del alcalde, sin embargo, algunos de sus correligionarios han manifestado que pudo haber sido, digamos, asesinado porque Oscar Moyohuanca iba a participar en las elecciones de octubre para ser alcalde del distrito de Palpata y aparentemente tenía muchas posibilidades, seguramente el día de hoy la policía alcanzará algunos detalles al respecto Entendemos, por lo último que acabas de decir, que la familia siente que detrás el nexo político o hay algo que políticamente ha estado amenazando al señor Moyohuanca en los últimos meses por su aspiración a las elecciones de este año Lo que han señalado, sobre todo los correligionarios del señor Moyohuanca es que, bueno, aparentemente lo veían como una amenaza, ¿no? por ser un candidato fuerte en la zona, por tener bastante aceptación sin embargo, no se han dado mayores detalles al respecto hay que recordar también que Moyohuanca fue acusado por el Ministerio Público en el año 2012 por encabezar una protesta contra la minera Estata Pintaya incluso estuvo apresado, sin embargo, salió en libertad como decíamos, el día de hoy ya la Policía de Investigación Criminal va a estar en el lugar seguramente se va a tener mayores detalles en el transcurso del día Raúl, y por la forma en la que ha sido hallado el cadáver del exalcalde entendemos que tenía el torso desnudo ¿se descarta una muerte natural? Aparentemente, hemos estado tratando de comunicarnos con la policía y la verdad no han querido adelantar ninguna información es más, entendemos que hasta el momento sigue acordonado el lugar el Ministerio Público llegará el día de hoy y también la Policía de Investigación Criminal y recién en el transcurso de la mañana seguramente se va a hacer el levantamiento del cuerpo no se ha adelantado ninguna detalle al respecto Bien, el cadáver entonces sigue ahí en esta zona que tú has señalado Dime, Claudia El cadáver sigue en este cerro Exacto Hasta ayer en horas de la noche, hasta altas horas de la noche nos hemos comunicado y continuaba en todo caso acordonado el lugar hasta que puedan llegar en todo caso los peritos de la policía para hacer el levantamiento y lógicamente también representantes del Ministerio Público Ahora, a ver Sí, Raúl, ¿por qué tanto, por qué tanta demora en levantar el cuerpo? Si un área que tiene que estar lacrada porque es materia susceptible de investigación no puede demorar mucho en finalmente llevarse el cadáver ¿Por qué la demora? ¿Es una zona difícil de acceso? Cuéntanos un poco Exacto, Claudia porque de Cusco es más o menos entre seis horas, ¿no? para poder llegar hasta allá Entonces, entendemos que la policía de investigación criminal quiere, digamos, quiere recoger todos los detalles en el lugar porque como tú decías y como han manifestado los familiares no se descarta el asesinato porque se ha encontrado a 300 metros de su vivienda el cuerpo del señor Oscar Mayaguanca Entendemos que por esa circunstancia es que han preferido que el cuerpo se mantenga en el lugar para poder recoger todos los detalles necesarios y de esta manera tener o seguir algunas pistas para determinar qué es lo que efectivamente pasó con esta exautoridad ¿Y cuántas horas han pasado, han transcurrido desde que se halló el cadáver hasta ahora? Bueno, ayer entendemos que fue hallado cerca a la una de la tarde, ¿no? Y por el lugar también no hay mucho internet los familiares recién han podido comunicar a la policía en horas de la tarde, ¿no? Entonces, desde Cusco tiene que trasladarse en todo caso la policía de investigación criminal hasta el lugar Bien, Raúl, agradecerte por los detalles nos mantenemos como siempre de cerca para actualizar la información y desde aquí nuestra solidaridad con los familiares de quien fuera el exalcalde de Espinar el señor Moyo Huanca 5 con 38 de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!